Tiene una mirada que me mata, me acelera Ella consigue la manera para tenerme en espera Que nadie se compara a vos Seré la reina de este flow Si te quiero besar, de la cintura agarrar Si te quiero acá, no quiero a nadie más Y estas ganas ya me matan Pero igual caigo en su trampa Quiere toda la atención Con su mirada me atrapa Yo sí te doy la razón Porque todo de vos me encanta Quiero matarme No la hablé ni me acerqué Solo yo la registré Qué confuso fue No me animé Quiero matarme No la hablé ni me acerqué Solo yo la registré Qué confuso fue No me animé Y yo te quiero a ti Solo a ti, solo a ti, solo a ti Y hay que matar las ganas Que me beses a mí Solo a mí, solo a mí, solo a mí Solo a mí, solo a mí Y a nadie más De qué manera yo te tengo que explicar Que solo amor es nada que más alucinar Y hoy quiero perderme en la oscuridad Y hoy quiero tener la oportunidad Y que solo me beses a mí Y yo no te pienso compartir Y que solo me beses a mí Y yo no te pienso compartir Solo te quiero pa' mí, solo te quiero pa' mí Y las ganas matan Y me arrebatan Y cada mañana Yo sueño esa cara Y a ti nadie se compara Eres reina de la sala Y tú eres esa dama La que siempre gana Y hace una semana Me tienes con ganas Quiero matarme No la hablé ni me acerqué Solo yo la registré Qué confuso fue Ey No me animé Ey Quiero matarme No la hablé ni me acerqué Solo yo la registré Qué confuso fue Ey No me animé Ey Que me beses a mí Solo a mí, solo a mí Solo a mí Ya ni y a nadie más Y a nadie más Come back Trabaja